La Magik es un proyecto nuevo, se lleva a cabo por primera vez este año y es un ciclo de sesiones de obras en las que se involucra toda la temática de la magia. Ha habido este año, desde el viernes hasta el domingo, diferentes sesiones, en mañana y tarde, para público infantil y para público de adulto. Se trata sobre todo de sesiones de magia en las que la gente se pueda acercar un poquito más a este mundo. Conocí a Leganés de haber venido a 50.000 historias de temas de trabajo, pero nunca a trabajar, nunca a trabajar, siempre... El debut en Leganés, por supuestísimo, y siempre lo típico. Dice, ¿dónde vienes? ¿De Leganés y de dónde el monstruo? Siempre la típica historia de toda la vida, que eso también está muy bien. Pero yo me lo he pasado muy bien. Y el secreto, uno de los grandes secretos de esta historia, es que sinceramente yo me lo paso muy, 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 muy bien. Yo me lo paso muy bien. Entonces, en ese pasármelo yo bien, se interactúa rápidamente con el público. Y luego el público de aquí ha estado magnífico. La verdad es que la acogida ha sido buenísima, espectacular. La mayoría de las sesiones han tenido un lleno absoluto. Y estamos muy contentos y seguramente repitamos en años sucesivos. A mí una de las cosas que más me preocupa, sobre todo en momentos en los que estamos como ahora, que son momentos crudos y demás, donde la gente te cuesta trabajo, gastarte el dinero y demás, que la gente al salir no recuerde lo que pagó por lanzar. Es decir, que no sea ese el recuerdo. Y todo lo que han visto esta noche ha sido producto de su imaginación. No le lleva a la verdad, no tiene que vivir. ¡Gracias!